Buenos días, son un grupo muy divertido, es bueno estar aquí, mañana es otoño, una nueva temporada, ¿están listos? Yo estoy lista, esto es muy emocionante. Sí, estuve ahí desde el principio, le digo a la gente que he estado aquí desde la tierra, he estado en Reading 57 años, Earl Johnson fue mi primer pastor, fui muy bendecida, ¿verdad? Entonces he visto muchos cambios en Reading, he visto muchos cambios en Betel y tuve el privilegio de ser uno de los miembros fundadores de BSSM en 1998, cuando comenzamos con 36 o 37 estudiantes. Sí, tenemos unos pocos más ahora. Me recuerdo hace mucho tiempo cuando estábamos soñando con la escuela y estábamos empezando a la escuela, reclamaba a Dios y le decía, oh, si algún día pudiéramos ser 100 fuertes, algún día una gran visión. Me alegra que el plan de Dios fuera más grande que el mío. Entonces le digo a la gente que vivo en la tierra de Efesios 3.20 que dice que Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o soñamos. Entonces estoy muy contenta de estar aquí. Sí, nunca antes había hecho esto, pero como dije en un servicio anterior, esto solía ser mi salón de clases. Enseñé en BSSM por alrededor de 20 años. Me acabo de retirar, pero no me retiré del ministerio, ¿saben? Solo una tarea diferente ahora. Entonces, esto solía ser mi salón de clases. Voy a actuar como si todos ustedes fueran mis alumnos, ¿está bien? Y primero, quiero comenzar asegurándome, hicieron su tarea, ¿verdad? Puede ser que haya un cuestionario sorpresa y puedo hacerles preguntas. Cierren las puertas y nadie se va ahora. No, hoy seré su maestra de sustituto divertida. Bien, no requeriré nada de eso a ustedes. Es una broma, pero estoy muy contenta de estar hablando de la palabra. Es mi tema favorito, ciertamente lo es. Y me encanta que estemos haciendo esta serie sobre la vida del discípulo. Porque no solo nosotros como creyentes necesitamos crecer como seguidores apasionados de Jesús, tanto en carácter como en poder, para crecer como discípulos, somos llamados a disipular a otros. Estamos al borde, al precipicio de la cosecha de mil millones de almas en la tierra. Y necesitaremos todas las manos a cubierta. Todos estaremos ministrando, ¿cierto? Estaremos liderando a alguien. Y enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Y si vivimos una verdad, recibiremos una mayor revelación de esa verdad. También recibiremos una mayor unción y autoridad para impartir esa verdad a los demás. Entonces, realmente necesitamos aprender acerca de ser un discípulo para que podamos disipular a otros. El ministerio, cualquiera que sea tu ministerio, y vimos a tanta gente aquí hoy, sí, el pueblo de Dios se dará libremente en el día de su poder. Creo que estamos viendo eso. Cualquiera que sea tu ministerio, y todos tenemos uno, ¿de acuerdo? Cualquiera que sea ese ministerio, no brotará por tomar tiempo, una hora. Debe ser la sobreabundancia de tu vida. Entonces, se vuelve auténtico. Así que aquí estamos al borde de la cosecha de mil millones de almas, el mayor avivamiento que el mundo haya visto. Y Dios decidió que sería una buena idea que estuvieras vivo aquí y ahora con estas personas. Y eso no fue un accidente, eso no sucedió por casualidad, eso fue por su destino y su diseño. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿De todas las épocas de la historia en las que podrías haber nacido, Dios eligió que estuvieras vivo ahora? Yo personalmente estoy muy feliz de estar vivo ahora. Si hubiera nacido en la Edad Media, sin duda me habrían quemado en la hoguera. Así hubiera pasado. Pero me alegro de estar aquí ahora por lo que Él está haciendo en la Tierra. Y podrías decir, oye, hermana, ¿lees los titulares? No todo es genial allá afuera. Hay muchas luchas, desafíos, calamidades y miedo. Y no niego la existencia de esas cosas. Pero cuando miras lo que Dios está haciendo en el reino, solo en los últimos 25 años, la restauración del gobierno apostólico, profético, señalice maravillas, son la vida cristiana normal nuevamente, ¿cierto? Unidad en el cuerpo, como no hemos visto antes. Todas estas corrientes diferentes se unen enfatizando el común denominador, que Jesús es el Señor, sin enfatizar lo que diferencia sus denominaciones. Estamos viendo a las mujeres ocupar el lugar que les corresponde. No soy feminista. Soy una codominionista, ¿cierto? Dios está restaurando a las mujeres a ese lugar. en el ministerio. Y hombres, no queremos ocupar su lugar. Queremos tomar nuestro lugar a su lado. Y la adoración, oh Dios mío, la adoración que está hundiando sobre el mundo, creyentes con poder, siendo enviados a los niveles más altos de influencia en cada estrato de la sociedad. Y una de las cosas más bellas de este tiempo, lo que estamos viendo en este mover de Dios, estamos viendo el casamiento del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Esa fue la intención de Dios desde el principio. Pero es sorprendente cómo a través de la historia de la iglesia, la gente ha dividido esas dos cosas en dos campos separados. Como, oh, somos una iglesia de la palabra. Amo las iglesias de la palabra. Oh, vivimos basados en el libro. Es la palabra. También tenemos, bueno, somos guiados por el Espíritu Santo, lo que Él está diciendo en este momento y las manifestaciones. Y eso es asombroso. Los dos son asombrosos y están destinados a trabajar juntos. Dios nunca los dividió. Quiero decir, la Escritura misma fue inspirada. Eso significa el Espíritu. El Espíritu Santo escribió el libro. Pero Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Desde el principio, vemos que el Espíritu y la palabra trabajando juntos. Dios habla y el Espíritu se mueve sobre la faz del abismo. Predicamos y nos siguen las señales y las maravillas destinadas para estar juntos. Y en esta hora, Dios está restaurando eso que es integral y es esencial para lo que va a suceder en el planeta. Hace unos años estaba en Telford, England, Inglaterra, perdón. Ese es el hogar de la revolución industrial, por cierto. Y estuve ahí en una pequeña iglesia grandiosa y me pidieron que predicara. Entonces, me estaba preparando para predicar y estoy sentada en la primera fila, justo antes del momento en que debo subir. Esta viejecita aparece detrás de mí y me toca en el hombro y me di la vuelta y ella me dio este pequeño trozo de papel que estaba doblado y ella me dijo, eres parte de esto y quiero que lo tengas. Y yo le dije, oh, está bien. Así que abrí el papel y es una copia mecanografiada de una palabra que Smith Wigglesworth dio en 1947, antes de morir, justo antes de morir. Y en esencia, lo que decía era esto. Él dijo, cuando veas que el Espíritu y la Palabra se casen, verás la cosecha más grande que el mundo jamás haya visto. Y aquí estamos. Y hay una gracia para esta era y tú eres parte de ella. Y hay una disponibilidad para comprender y recibir revelación de la Palabra como nunca antes. Y todos sabemos que debemos leer la Biblia. Somos creyentes, lo sabemos. ¡Wow! ¡La Biblia! Me dice quién es Dios, aprendo quién soy yo, aprendo a ver el mundo. La Escritura es provechosa para la enseñanza, para corregir, para entrenar e instruir en justicia. No solo de para vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nacimos de nuevo por la semilla que no perece de la Palabra. Es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino y si su Palabra permanece en mí, yo permanezco en Él, pediré lo que quiera, lo que desee y me será hecho. ¿Saben que los ángeles escuchan la voz de la Palabra? Salmo 103, 20. Escuchan y son enviados cuando escuchan la Palabra de Dios siendo proclamada. Necesitamos enviar a nuestros ángeles declarando la Palabra de Dios. Jeremías 1, 12 dice, Dios mismo vela y se apresura a cumplir su Palabra. Él está esperando a que alguien la declare. Es el estándar por el cual es medida toda revelación y experiencia. Es lo que nos alinea con la verdad en un mar de furiosas opiniones. y hay estrategias y planos en esta Biblia que no se han revelado hasta ahora para un momento como este. Y si eso no fuera suficiente, hay encuentros con Dios que solo tendremos a través de las Escrituras. Lo diseñó de esa manera. Hay encuentros con Dios que solo tendremos en la adoración, en su presencia. Hemos entrado por sus puertas. Hemos entrado al trono de gracia. Hay cosas que solo recibiremos de Dios a través de los demás. Nos diseñó para la interdependencia. No quiere que nadie sea una isla. Oras por mí o tengo una palabra para ti y Dios se presentará de esa manera. Él eligió hacerlo así. Tal vez cuando alguien está predicando o estamos leyendo cierto libro, guau, vemos algo y nos encontramos con Dios de una nueva manera y hay encuentros con Él que solo tendremos en las Escrituras. Y les decía a mis alumnos, espero que Dios les susurre algo este año. Él te dirá cosas como, encuéntrate conmigo en Isaías esta noche. Tengo algo para ti. ¿Alguna vez has estado o han estado leyendo las Escrituras? Saben solo leyendo y de repente un versículo salta a la vista como si fuera resaltado. Casi llega como una palabra profética. Esa es una palabra rema. Esa es una palabra viva. Habla de eso en Efesios 6, la espada del Espíritu. Se convierte en una profecía. Eso me ocurrió a mí antes y voy a compartir un pequeño testimonio con ustedes porque ese es el espíritu de la profecía y te puede suceder a ti. Pasó en tiempos antiguos, fue en 1981. Vayamos tiempo atrás, estaba en la escuela bíblica. Fui al centro de entrenamiento bíblico de rema en Broken Arrow, Oklahoma, que es la hebilla del cinturón bíblico y éramos como 2,000 estudiantes en el campus, algo así como BSSM ahora y teníamos primero y segundo año. Entonces, un día tuvimos un orador invitado y cuando venía un invitado especial, siempre llevaban a ambas clases, primero y segundo año, todos cabíamos en este auditorio y entonces estábamos ahí sentados, ya saben, y el orador invitado ese día era John Austin, el papá de Joe Austin. Él era el pastor de la iglesia Lakewood, entonces todos estamos muy emocionados porque es buen amigo del ministerio ahí, nos encanta el pastor Austin. Entonces, se levanta y dice, está bien, estoy utilizando un texto de 1 Timoteo capítulo 4, entonces quiero que todos vayan ahí, todos abrimos nuestras Biblias, teníamos nuestros madernos y estábamos listos y John Austin comienza a leer 1 Timoteo capítulo 4 y él va al versículo 12 y dice esto, no dejes que nadie menosprece tu juventud, sino que más bien en la manera de hablar, conducta amorosa, fe y pureza, muéstrate un ejemplo a aquellos que creen. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Y cuando leyó el versículo 13 y escuché eso, ya no era John Austin quien no leía. Ya ni siquiera era Pablo hablando con Timoteo. Se convirtió en Jesús hablándome personalmente. Y recibí mi llamado al ministerio en ese versículo cuando fue leído. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública a las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Fue una lectura de las Escrituras que se convirtió en una palabra profética y marcó el curso de mi vida. Y puede que no siempre sea así de dramático, pero puede ser así de impactante a medida que nos acercamos a la palabra con expectativa de recibir así. Saben, siempre ha sido la intención de Dios que las Escrituras nos lleven a un encuentro. Jesús les está hablando al pueblo judío y les dice, buscan en las Escrituras porque creen que en ellas tendrán vida eterna. Son ellas las que testifican sobre mí, pero ustedes no vinieron a mí. Ellas están destinadas a llevarnos a Él. y Él nos está invitando a este trayecto, a este proceso, a este encuentro. Escuché decir, y es realmente una forma interesante de pensarlo, que las palabras son en realidad contenedores. Supongo que es verdad. Por ejemplo, si te doy un cumplido o te digo que hiciste un excelente trabajo en algo, eso es un contenedor de ánimo. Sí. Puede ser una afirmación, tal vez cariño. Quizás esté siendo sarcástica, tal vez no sea tan agradable contigo ese día y tal vez estoy enojada y digo algo duro y hables ese contenedor y piensas, no, gracias. No quiero contaminarme con eso, de volver al remitente. El punto es que las palabras entre nosotros pueden contener una intención, una agenda, afecto, coraje, valentía y creo que incluso un espíritu que acompaña nuestras palabras. Si nuestras palabras son contenedores, ¿cuánto más contiene la palabra de Dios? Revelación, sabiduría, gloria, poder, intimidad y una invitación a un encuentro. Y la gente me decía y esto realmente me hacía enojar mucho cuando era maestra y lo decían sinceramente, pero no solo eran estudiantes sino otras personas también lo decían. ¿Sabes qué, Bernie? Simplemente no entiendo la palabra y estaban siendo sinceros, lo entiendo. Simplemente no la puedo entender, ¿saben? Solo es árida, simplemente no puedo conectar con eso, los escucho enseñar y hacen un gran trabajo y todo, pero para mí es realmente difícil para mí sacar algo de eso y mis maestros me dijeron que tengo problemas para aprender y cuando se trata de las Escrituras, esa es una de las mayores mentiras que el enemigo le ha vendido a la iglesia. No soy un erudito griego o hebreo, yo no soy un predicador, no la puedo entender. Nuestras mentes fueron hechas para la palabra de Dios así como nuestros espíritus lo fueron hechos. No solo estamos destinados a pensar los pensamientos de Dios, en realidad estamos diseñados para ello y no me importa cuál sea tu origen, lo que te han dicho, eres una nueva criatura en Cristo. Todas las cosas han pasado. Les voy a leer un versículo que me fascina Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El salmista dice, voy a correr con todo alineado a ti, siendo un hacedor de tu palabra, recibiéndola, porque tú, Dios, has ampliado mi corazón. y en hebreo eso significa literalmente porque me has dado amplitud de mente. La referencia cruzada es donde Salomón recibió la sabiduría y el discernimiento sin precedentes de Dios. dice, y se le dio amplitud mental, estamos hablando de la capacidad para entender, sí, en nuestros espíritus, pero también en nuestras mentes. Todo lo que el primer Adán perdió en el jardín por la desobediencia, el último Adán, Jesús, recuperó y lo restauró a través de la obediencia perfecta y si piensas en lo que se perdió, fuimos separados de Dios, ¿verdad? Afectó a los seres físicos, enfermedad y muerte, la tierra se vio afectada, espinas infestaron el suelo. ¿Y qué pasó mental y emocionalmente? Miedo, tormento, vergüenza, culpa, una capacidad limitada y Jesús restauró todo lo que se perdió. Un sacrificio perfecto se convirtió en lo que era el puente y la reconciliación entre nosotros y el Padre. Por su llaga fuimos sanados. Incluso llevaba puesta una corona de espinas. Él redimió la tierra y creo que nos rescató de una mentalidad de pobreza. ¿Y qué pasa con nuestras almas, nuestra mente y voluntad y emociones? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Salmo 103 Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, Él que rescata del hoyo tu vida, la depresión, la culpa, la vergüenza, la capacidad limitada, la angustia, el tormento. Él hizo posible que seamos restaurados. Estamos siendo restaurados en nuestras almas. de hecho, hemos recibido la mente de Cristo. Somos transformados por la renovación de nuestra mente y Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor, ¿y qué? Una mente sana, dominio propio. No solo nos redimió y nos puso en el camino de la restauración, sino que nuestros cerebros están realmente conectados a la palabra. No estoy bromeando, se los mostraré. ¿Saben cómo dice la Escritura que es importante meditar en la palabra? Eso es cierto, ¿verdad? Salmo 1, el que medita en la palabra día y noche es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua y su hoja no se marchita y da fruto en cada estación, sin importar las circunstancias, no importando lo que esté sucediendo a su alrededor. Tú estás dando fruto, conectado, meditando. Josué, cuando recibió su comisión, le fue dicho, no dejes que esta palabra sea parte de tu boca, medita en ella de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien si meditas en ella. Y estamos hablando de cosas orientales. ¡Uh! Meditación. Meditación bíblica significa masticar la rumia, ¿verdad? Es una analogía de la vaca con varios estómagos, ellas mastican la comida, la tragan, la dirigen un poco, la regresan y la mastican de nuevo y se repite una y otra y otra vez. Bueno, realmente no sé cómo meditar, quiero decir, ¿qué es eso? Quiero decir, ¿cómo lo haces realmente? Quiero decir, sé que se supone que debo hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, tengo noticias para ti, todos lo hemos estado haciendo toda nuestra vida, todos somos bastante competentes en la meditación. Lo hemos estado haciendo probablemente en forma negativa. Se llama preocupación. Piénsenlo. Cuando te preocupas por algo, comienzas a imaginar todas las posibilidades, lo miras desde todos los ángulos, te apropias de los problemas, está creciendo, ese es el proceso de la meditación. Tenemos el hardware, nuestra cabeza, solo necesitamos poner el software correcto, ¿cierto? Eso es correcto. Tomas esa escritura y dices, oh, imagino que estoy en esa escena con Jesús, estoy caminando en el mar de Galilea con Él, ¿qué significa esa palabra? Lo miro desde este ángulo, lo miro desde este otro ángulo. Mira, ya puedes hacerlo. No solo nos restauró y redimió todo lo que se había perdido y estamos conectados para la palabra. podemos tener entendimiento y revelación de esta escritura porque, ¿adivina qué? El que escribió el libro vive dentro de nosotros. El autor de la palabra porque tenemos al Espíritu Santo es un tutor personal de los misterios de Dios. Es la mejor información privilegiada, mi amigo, ni siquiera es justo y a Jesús no le importa. Cuando se estaba preparando para enfrentar su crucifixión en Juan 16 estaba hablando con los discípulos y Jesús dice, oye, no los dejaré como huérfanos, voy a enviarlas al Espíritu Santo. Él hace esta asombrosa declaración en el versículo 7 de Juan 16. Él dice, en realidad es conveniente que me vaya y eso significa que es ventajoso porque si no me voy no puedo enviar al Espíritu Santo. Entonces los discípulos probablemente pensaron ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podría ser una ventaja para nosotros que te vayas? Pero Jesús está diciendo y entiendan esto, la palabra conveniente significa ventaja, también significa provecho, provechoso y Jesús dice, porque te estoy enviando al Espíritu Santo vas a tener una ventaja sobre el mundo. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Nos apoyamos en Él? ¿Tenemos comunión con Él? ¿Nos asociamos con Él? La Escritura nos dice y si desglosamos la palabra paraclito o consolador tiene un significado heptagonal como intercesor y fortaleza y el que está junto a nosotros defensor, ayuda y consolador. Él es todo eso y Él es el Espíritu de la verdad y Él es el autor de la palabra y ¿sabes que Él te recordará lo que Dios ha dicho? Encontré esa Escritura siendo una creyente muy joven había una chica bautista estaba en un estudio bíblico y yo estaba asistiendo a Betel y había una chica bautista y ella podía citar capítulos y me puso un poco celosa. Claro, de alguna manera era justo, ¿verdad? Santo, pero yo pensaba yo quiero hacer eso, ¿cómo hace eso? Yo estoy llena del Espíritu, yo hablo en lenguas, ella es una bautista, ella también tiene al Espíritu Santo. Entonces un día estoy leyendo mis devocionales y como cada nuevo creyente comienza a ser Juan, ¿verdad? Y ese es un buen lugar, entonces llego a Juan 14 y leyendo acerca de Jesús hablando con sus discípulos y Él estaba hablando acerca del Espíritu Santo y me encuentro con el reciclo 26 y estaba y no tenía la educación suficiente para no saber que probablemente Jesús estaba hablando con los discípulos porque iban a escribir la Biblia, no tenía la educación suficiente para tomar este versículo como una promesa personal y el versículo decía el Espíritu Santo te enseñará y te recordará todo lo que te he dicho. Y encontré ese versículo y dije, lo quiero. Y a partir de ese momento Dios me dio un recuerdo sobrenatural de las escrituras y no soy genio solo digo que es una promesa y eso no es para alardear o para debatir o una presunción es cuando lo necesito. Las escrituras están ahí y además imagina esto me lo da en diferentes versiones y lo he leído está bien lo que me ha hablado lo que he puesto ahí el Espíritu Santo es fiel al Espíritu Santo me encanta enseñarte Él quiere nuestro éxito más que nosotros te voy a leer este versículo de la Biblia Amplificada solo parte del versículo porque son muy largos en Amplificada de hecho descubrí que una mujer encabezaba el comité el equipo que armó la Biblia Amplificada realmente nosotras las chicas tenemos mucho que decir así que este es Juan 16-13 hablando sobre el Espíritu Santo y Jesús dice pero cuando Él el Espíritu de verdad el Espíritu que da la verdad esa es su naturaleza eso es lo que quiere hacer Él quiere dar la verdad y cuando venga el Espíritu de verdad Él nos guiará toda la verdad toda la entera verdad porque no hablará por su propia cuenta bajo su propia autoridad sino que hablará todo lo que oye del Padre Él les dará el mensaje que le ha sido dado y les anunciará y declarará lo que está por venir y continúa diciendo en el versículo 14 Él va a tomar lo que es mío y se los revelará declarará dará a conocer y se los transmitirá a ustedes el Espíritu Santo nos va a transmitir lo que pertenece a Jesús y lo que dice el Padre se ha dicho que el Espíritu Santo siempre tiene éxito en sus misiones y yo creo que así es nosotros somos su misión y Él quiere esto aún más que nosotros y es un proceso nos invita a este proceso ¿cierto? renovación restauración es un proceso sí dice que Él almacena buena sabiduría para nosotros no de nosotros ¿ven la diferencia? Él almacena una buena sabiduría para nosotros y dice en Proverbios 25 2 Gloria de Dios es ocultar un asunto y Gloria de los Reyes es investigarlo tú y yo somos los Reyes y Reinas que debemos buscarlo somos el Real Sacerdocio y Él nos invita a esta relación este romance este viaje para asociarnos con Él en búsqueda de la verdad y seré honesta hubo muchas veces que quise venir al frente aquí después del servicio y que tan solo Bill Johnson y Chris Vallotton me impusieron las manos y me descargaran todo lo que saben a mi cabeza solo metámoslo como en el microondas boom directo al grano mucho más eficiente tu techo es mi piso ¿verdad? y Dios no lo hace Dios no lo hace así Él quiere que compartamos este viaje con Él y sabemos que cuando nos salvamos eso fue un programa de un solo paso de la oscuridad de la luz de los ídolos a Dios y al instante fuimos una nueva creación y ahora podemos convertir un proceso con Él Dios quiere hijos e hijas que se asocien con Él y crezcan a su semejanza porque este es el regalo que tenemos para darle Él no nos obliga a tener una creencia Él no forza nada no solo lo descarga todo no quiere robots no quiere esclavos Él quiere Él quiere a aquellos que lo amen libremente le den una ofrenda voluntaria y elijan buscarlo cada día entonces nos ha invitado a esto ¿dónde empiezo? ¿dónde comienzo? a algunas personas les encanta leer su Biblia en un año y creo que eso es grandioso y hay un verdadero mérito en hacer eso si eso es lo que Dios está diciendo que hagas así es como Él quiere asociarse contigo en el próximo año eso es hermoso pero creo firmemente en la calidad sobre la cantidad sabes que no tiene que ser medida mediante leer la Biblia en un año podría ser un versículo por un tiempo o solo un cierto libro o ciertos capítulos que están razonando contigo que te están hablando que te están alimentando y podemos comenzar a meditar en eso wow hay tantas ayudas allá afuera no tienes que cargar libros a todas partes como lo hice yo me estaba en una carretilla con todos mis libros todo está en línea literalmente al alcance de nuestros dedos saben que actualmente tenemos un estudio bíblico en YouVersion la aplicación se trata de la vida del discípulo uno de los miembros de nuestro equipo aquí escribió este estudio bíblico y tenemos tantos libros en nuestra librería que nuestra gente ha escrito y tienen guías de estudios en ellos qué gran manera de comenzar pero le digo a la gente que realmente es calidad sobre cantidad mañana o noche lo que te funcione a ti mamá estás súper ocupada enciérrate en el baño pasa un tiempo a solas y invierte en ti y en Jesús y en la palabra eres merecedora de ello conduciendo saliendo a correr haciendo ejercicio estás en la caminadora escuchando la palabra recuerdo en aquellos días de nuevo en la antigüedad alguien recuerda las cintas de cassette sí las cintas de cassette estaban de moda alguien me dio un paquete de toda la biblia narrada era la biblia en cassette eso era genial por supuesto lo hizo un actor británico porque los acentos británicos están más ungidos así que de todos modos eso es lo que yo hacía justo mientras conducía de la casa al trabajo y yendo por los mandados ponía una cinta de cassette y algunas veces podía escuchar una pístola completa acierto durante el trayecto de trabajo a la casa y se me ocurrió wow así es como la iglesia del primer siglo escuchó estas cartas bueno no con un acento británico probablemente pero fueron leídas a la congregación una sentada en un momento ahora tenemos versículos y capítulos y entonces está dividido y leemos algunos versículos y eso es suficiente y está bien pero cuando pude escucharlo todo de una sentada pude ver cosas y se conectaban oh y eso fluía y estaba recibiendo revelación y lo entendía cuando solo leía y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios podemos hacer eso los estudiantes que se gradúan aquí obtienen toneladas de maneras y formas de estudiar la Biblia mientras están aquí en BSSM Dan se empeña en eso y realmente lo hace muy bien tenemos muchas clases excelentes pero cuando se van cuando van a graduarse a veces venían a mí y me decían oye Bernie me estoy preparando para graduarme ahora qué debo hacer con respecto al estudio de la Biblia y es decir ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? ¿qué me recomiendas? y eso es lo que siempre les decía el interés impulsa el aprendizaje lo hace piénsalo en cualquier aspecto de la vida aquello que te interesa va a atraer tu atención yo les decía ¿de qué te está hablando Dios? ¿qué resuena contigo? ¿de qué deseas saber más? relaciones administrar tus finanzas paz, sanidad tú nómbralo eso es lo que debes buscar y empiezas ese trayecto con él y les recomendaba que consiguieran un diario pueden hacer esto en su computadora o en cualquier dispositivo que les funcione iba a mi concordancia y buscaba ese tema esa palabra y encontraba la escritura sobre él y simplemente comenzaba a leerlos y entonces veía las referencias cruzadas como lo hice con los salmos y pensaba wow en tu luz vemos luz y ahí hay confirmación y veo cosas diferentes y hago preguntas al Espíritu Santo mientras hago esto y escribo esto hagan eso y enseñarán de ese diario disipularás desde ese diario sí y eso me pasó a mí estaba leyendo en Josué y era el recuento de cuando estaban limpiando la tierra de los habitantes luchando contra los enemigos porque Dios les había entregado la tierra y había una frase que se repetía una y otra y otra vez entonces leía sobre Josué y decía el enemigo cayó a filo de espada a filo de espada a filo de espada y pensé eso es algo extraño porque no simplemente decía cayó por la espada o cayó el enemigo siempre fue el enemigo cayó a filo de espada estaba a punto de pensar bueno era solo una expresión de ese tiempo lo que sea y cambiar la página y de repente escucho hola y el Espíritu Santo dijo hola y un pequeño tirón una pequeña voz no abrumadora hola quizás quieras investigar eso ¿por qué no lo buscas? ¿por qué no? entonces lo busqué y tomé mi concordancia encontré donde decía filo y Josué muy bien esos son los versículos sí esa es la palabra la definición hebrea de la palabra filo es literalmente boca ¿qué? el filo de la espada es la boca y sé que en el Antiguo Testamento vemos en tipo y en sombra las realidades del nuevo pacto y comencé a pensar tenemos una espada es la palabra del Espíritu Efesios 6 la palabra viva de Dios y vi en ese momento el filo de esa espada del Espíritu cuando se encuentra con el cuello de mi enemigo es mi boca entonces cuando declaro eso lloro eso y estoy de acuerdo con la palabra de Dios eso se convierte en el filo de la espada del Espíritu en mi vida y me hubiera perdido eso si no hubiera escuchado hola asociándome con el Espíritu Santo y quiere abrirnos todos estos cuartos de revelación wow tenemos tantas herramientas como dije las concordancias léxicos todos en línea pero tengo que decir que la forma de recibir el mayor nivel de revelación y comprensión de la escritura es ser un hacedor de ella no solo un oidor olvidadizo que todos podemos ser sino un hacedor efectivo esto lo lleva del ámbito de la teoría y el conocimiento de la cabeza a la realidad si aquí es donde nos convertimos en el mensaje nos convertimos en la epístola viviente vista y leída por todos los hombres nos convertimos en disipuladores de las naciones porque estamos viviendo la verdad y como dijimos recibes una mayor comprensión y una mayor unción y autoridad cuando la has vivido no es esto cierto alguno de ustedes ha recibido provisión de Dios una sanidad de Dios una bendición de Dios alguien puede debatir para quitártelo no demasiado tarde llegó a mí demasiado tarde lo he probado lo he vivido es su testimonio nadie puede debatir eso para quitártelo hay progresión en la revelación Jesús está hablando con los judíos nuevamente Juan 8 él dice ustedes son los descendientes de Abraham sin embargo buscan matarme porque mi palabra no ha progresado en ustedes hay una progresión no es solo una teoría no es algo que escuchamos y decimos si estoy de acuerdo con eso y lo hacemos ahí es donde comienza tiene que ir más profundo lo tenemos en nuestro espíritu si porque nuestro hombre espiritual ama la palabra de Dios ama todo sobre el espíritu y podemos estar de acuerdo mentalmente podemos buscar y renovar nuestras mentes pero estamos llamados a hacerlo y dice en Romano 6 que incluso nuestros miembros están sometidos a la palabra de Dios y la voluntad de Dios y la nueva creación incluso nuestros miembros físicos se convierten en armas de justicia somos como este cordón triple porque está en nuestro espíritu está en nuestra mente y ahora incluso está en nuestros cuerpos los psicólogos nos dicen esto los psicólogos básicamente hay tres niveles de aprendizaje para los seres humanos el primer nivel es que escuchamos una verdad o un hecho o alguna información y estamos de acuerdo con ella sentimiento mental sí eso es verdad esto puede ser cierto para la palabra ¿verdad? podemos escuchar una predicación y decir sí estoy de acuerdo con eso eso es cierto los psicólogos nos dicen que el segundo nivel de aprendizaje es cuando esa verdad provoca una respuesta emocional de nuestra parte ah ese es otro nivel que me estremece me emociona estoy muy feliz al respecto ese es un nivel más profundo de aprendizaje y el nivel más profundo de aprendizaje dicen es cuando esa verdad afecta un cambio en el comportamiento la ciencia solo está verificando lo que ya dijo Dios ¿verdad? cuando lo hacemos entonces escucho que supone que debo perdonar o dar o dar esa palabra profética o convertir de Jesús cuando comenzamos a dar un paso de fe y hacer esto la palabra se hace carne a través del cuerpo de Cristo y estamos equipados para discipular naciones hay mucho más que puedo decir pero se nos acaba el tiempo así que voy a pedirte que te pongas de pie y tomes una mano si puedes pararte párate si no no te preocupes por eso alguien ponga una mano en su hombro o tome su mano y oraré por ustedes y por mí porque estamos viviendo en una época increíble hay una gracia para esta época y es una gracia para recibir de la palabra de Dios como nunca antes entonces voy a leer una oración de la Biblia pensé que sería apropiado porque ahora tenemos algunos ángeles de pie a nuestro alrededor y quieren ser desplegados y les encanta cuando escuchan la palabra de Dios voy a leer esto de Efesios capítulo uno Pablo orando por los Efesios y oro esto todos los años por mis alumnos entonces porque no cierran sus ojos versículo 16 no ceso de dar gracias por ustedes recordándoles en mis oraciones pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza Dios la ejerció en Cristo cuando nos resucitó de entre los muertos Jesús Padre gracias porque estamos vivos ahora y nos estás equipando y agraciando para que seamos parte de lo que estás haciendo en este movimiento sin precedentes y recibimos por fe una nueva medida del Espíritu Santo el gran Maestro aquel que lo recordará nos hará recordar todo aquel que escribió el libro que nos dirija y nos guía encuentras contigo a través de las Escrituras y veamos planos y estrategias y recibamos palabras proféticas remas de tu palabra y nos estás equipando para disipular esas naciones te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén wow han sido una gran clase y todos obtienen una pero quiero que hagan su tarea bien los amo adiós vamos den un aplauso a Bernie muy bueno muy bueno hola realmente quiero animarlos conforme el equipo de administración viene al frente mamás enciérrense en el baño papás pongan la Biblia en el auto donde quiera que estén este asunto de la meditación es nuestro es nuestro es de la iglesia de Jesucristo y debemos meditar en las palabras vivas de Dios y no podrías comprar con dinero las herramientas los recursos que están a punto de ser desatados en tu vida en tu matrimonio y en tu familia mientras apartas algo de tiempo y masticas la palabra la escupes la masticas la escupes la masticas y miras como él te habla realmente quiero animarte yo lo he estado haciendo durante los últimos meses he estado practicando la meditación como decía Bernie y la verdadera vida se desata a mi alrededor la amo la amo la amo entonces pueden prometerme que harán eso van a hacer su tarea mediten ¿de acuerdo? muy bien si están si estás en este lugar y has escuchado el evangelio predicado una y otra vez hoy que Jesús está vivo que él es la única verdad él es el único camino en el que tendrás una vida abundante si estás aquí y no conoces a Jesús y dices estoy listo para dar un salto ya no puedo sobrevivir tratando de inventar la verdad o encontrarla en internet quiero a Jesucristo en mi vida me estoy muriendo sin Jesús la Biblia dice que si quieres eso él está aquí ahora mismo y quiere conectarse directamente contigo entonces si alguien está en esta habitación y dice Dave quiero a Jesús ahora tengo que tenerlo en mi vida antes de dejar este lugar entonces quiero que levantes tu mano en este momento porque quiero invitarte a que obtengas a Jesús en tu corazón hay alguien en esta habitación cualquiera mirando el Beto TV también puede responder aunque yo no puedo verlo es maravilloso parece que todos estamos dentro bueno si estás aquí y no tuviste el coraje para levantar la mano ven a la pancarta comienza aquí y estos chicos y chicas te invitarán a conocer a Jesús estos adorables hombres y mujeres están listos para aceptar milagros si necesitas una sanidad en tu cuerpo necesitas un milagro quieres una palabra profética ven al frente y ten un día maravilloso los amamos mucho chau 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 Gracias por ver el video.